Música Me voy de tu vera Jordi a mellía Que he pagado con oro tus carnes morenas No maldigas vaya que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste yo no te pedí No me eches en cara que todo lo perdite También a tu vera yo todo lo perdí Música Bien pagada Música Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supe y te da Por un puñado de panes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer No te engaño Quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso Que yo no pagué Música Na te pío Na me llevo Entre esas paredes Dejo sepultar Penas y alegría Que te he dado y me dite Y esas joyas que ahora Pa' otro lucirá Bien pagada Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supe y te da Por un puñado de panes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Música 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 Música